Hasta el Templo Evangélico de los Sálamos llegaron diferentes representantes de las iglesias evangélicas de la provincia con el objetivo de reunirse y conocer el programa de formación valórica Formando Vidas el cual busca entregar una mejor orientación a los niños y adolescentes lo que comienza a tomar fuerza en los colegios y liceos Muchas gracias a los pastores que estuvimos reunidos en esta reunión donde estuvimos finalizando ya posteriormente a lo que veníamos por mucho tiempo negociando en conversaciones con las autoridades más de 8 años en cuanto a lo que es las clases de religión evangélica en nuestra comuna hoy día podemos decir gracias a Dios que esto se ha concretado, hemos llegado a un feliz término y damos gracias a las autoridades también, a la primera autoridad que también tuvo la voluntad a don Jorge Fuentes por dar esta iniciativa de su compromiso hacia la iglesia evangélica en nuestra comuna bueno, participar en esta actividad es precisamente por la responsabilidad que se me ha asignado como coordinador de las clases de religión evangélica en nuestra comuna honor que la llevo con mucho gozo y mucha alegría y decir que esta actividad donde nos hemos encontrado los pastores y también el departamento de educación a través de mi persona nos permite aunar alianzas estratégicas para que la palabra del Señor los principios y valores que están establecidos en la escritura también puedan ser asimilados por nuestros estudiantes que deseamos una comuna mejor que deseamos que los jóvenes, nuestros niños tengan mejores oportunidades tengan principios y valores que les permitan vivir que les permita desarrollarse y desenvolverse de la mejor manera los invitados especiales de esta actividad los pastores Rocky Maloy y su esposa Yoski Maloy de origen estadounidense se mostraron muy agradecidos por el buen recibimiento que les entregó la comuna en la comuna de Los Álamos hemos sido recibidos de manera maravillosa nunca he recibido nunca he sido recibido de tal forma que aquí en Los Álamos yo sé que hay un trabajo grande para Los Álamos de hacer hasta ahora ha sido el lugar más pobre de Chile pero yo creo que eso ha venido a un fin yo creo que con todo lo que está pasando acá están alistándose para un gran cambio por su pastor, pastor Reinaldo Spelker de la ciudad de Cañete dio a conocer importantes noticias en materia de educación ya que tres de los institutos bíblicos de teología serán reconocidos por el Estado chileno así que si todos los papeles funcionan adecuadamente nosotros podríamos contar este año con el primer instituto profesional teológico el cual se instalaría en la comuna de Los Álamos primeramente solo se va a estudiar teología pero este título profesional permitiría dar clases o permitiría trabajar en municipalidades como profesional la gobernación o otras instituciones afines y posteriormente este instituto bíblico evangélico asumiría otras carreras de acuerdo a las necesidades de Los Álamos o de la provincia nuestro anhelo nuestro sueño es que 100 jóvenes puedan titularse cada año como profesionales lo que sería un gran aporte al tenerlos acá y no tenerlos que enviar a otros lugares para que puedan estudiar entonces nosotros creemos que esa es una gran noticia para la provincia de Arauco y en especial para Los Álamos sin duda que obtener buenos resultados en temas académicos es importante pero también lo es la educación valórica de los niños y adolescentes para así obtener mejores personas